Alan, pues ha sido una jornada de mucha tensión y marcada por la incertidumbre, sobre todo porque no se sabe finalmente cuál sea el futuro de la primera ministra. Ella ha dejado claro hoy que no pretende renunciar y que por el contrario va a seguir defendiendo su acuerdo de Brexit porque dice es el mejor que se pudo alcanzar. Sin embargo, esto no deja convencido a su partido conservador que hoy se dice que estarían listas las 48 cartas de los integrantes que dicen que ya no tienen confianza en su líder. ¿Y eso qué significaría? Que entonces se activaría una cláusula del partido en el que tendría que hacerse un tipo de juicio de confianza a la premier. Tendrían que votar si deciden entonces mantenerla o no. Ella podría volverse a presentar o ganar. Sin embargo, surge la pregunta, ¿quién podría reemplazar a la primera ministra en este momento? ¿Quién quiere ser ese líder conservador que quiere pasar, quedar en los libros de historia como el primer ministro que sacó al Reino Unido de la Unión Europea? Por el contrario, se puede decir que hay algunos líderes listos para suceder a Theresa May una vez pase el Brexit, pero ahora es un momento muy complicado. Si siguen las renuncias de los ministros como posiblemente pase, se va a complicar aún más su situación y su liderazgo. Luisa, ¿qué posibilidades tiene de sobrevivir este acuerdo? Pues por el tono del Parlamento hoy, muy pocas, Alan, para ser absolutamente claros. La primera ministra no tiene apoyo de su partido, el conservador, el laborista, el de oposición, tampoco. El partido unionista de Irlanda del Norte, del que depende el gobierno de May, también ha sido claro que este acuerdo no le funciona, no le gusta. Así que habría que esperar qué modificaciones, si es posible que se le hagan, podría obviamente surgir. Lo otro que podría sugerir el Parlamento es que la primera ministra con su equipo regrese a Bruselas para seguir negociando. Y una posibilidad que toma cada vez más fuerza es un segundo referendo. Ya la primera ministra ha dicho que no, pero lo cierto es que algunas personas en este país, según los medios aquí en Inglaterra, en el Reino Unido, han sido consultadas y están más favorables a esa posibilidad. ¿Por qué? Porque nadie se imaginó cuál sería el impacto, especialmente en el bolsillo, el impacto económico que tendría el Brexit, porque hoy la libra esterlina ha perdido muchísimo valor frente al dólar y recordemos que esta es una de las monedas más fuertes.